¿Te quedaste con dudas acerca de Lamb? En este video trataremos de explicarte nuestra interpretación del film. En la primera parte de la película se nos muestra un gran número de escenas de una pareja viviendo en medio de la nada. Casi no hay ningún diálogo y solo se ven tomas de una pareja aburrida, solitaria y acostumbrada a la rutina de la vida cotidiana. Al parecer ellos criaban ovejas en una granja apartados de todo. Cierto día algo terrible ocurre, algo que está bizarramente equivocado. Un bebé híbrido les nace de una de sus ovejas, mitad niña mitad cordero. Aunque al principio no te lo muestran en cámara pero siempre puede sentirse que algo muy mal lo acaba de ocurrir y pasas tiempo averiguando de qué se trata. Cuando lo descubres comienza este sentimiento de repulsión. Aunque las escenas en la pantalla de la criatura no sean toscas ni agresivas, por el contrario, tratan de manejar ante la audiencia a una criatura de un carácter amigable e inocente. ¿Por qué entonces este sentimiento es repulsivo? Es algo astuto por parte del director. La pareja decide adoptar a la criatura como si fuera su hija. Sí, es en serio. La nombran Hada y la tratan como si fuera una niña normal. Cierto día un tercer personaje entra en la trama, el hermano de Ingvar. Petur llega de visita y se da cuenta de la aberración, el cual de inmediato muestra rechazo. Después de un tiempo, Petur trata de acabar con la criatura pero la naturaleza humana. A veces una mirada puede cambiarlo todo. Petur acepta convivir con Hada por alguna razón, que no te dicen de momento. Ellos parecen vivir felices con todo lo que está pasando. Frecuentemente una oveja amanecía llamando a Hada en su ventana. Era su madre que quería pasar tiempo con ella, lo que molestaba a María por lo que ésta decide una mañana pegarle un tiro en la frente y borrarla de la historia. Con el tiempo nos enteramos de que la tristeza de la pareja en un principio era precisamente porque habían perdido a una hija de nombre Hada y es por ello que decidieron nombrar así a la criatura. El tiempo pasa hasta que un día un extraño ser aparece en escena, una especie de híbrido entre humano y cordero. Es el padre biológico de Hada, caminando como un humano y con una escopeta en mano le pega un tiro al padre adoptivo de Hada y acaba con su vida mientras toma de la mano a la pequeña cría y desaparecen en la bruma de la mañana, al mismo tiempo que María observa a su esposo muerto en la colina. El mensaje final, la naturaleza te da y así mismo te lo quita. Nunca abuses de la naturaleza o te cobrará de la misma manera. El minotauro le disparó a Ingvar exactamente como María le disparó a la cabra, ojo por ojo. Hada nunca fue de la pareja, aunque vivió con ellos por un tiempo. A veces ocurren cosas que simplemente no podemos entender, pero no tenemos el derecho de tomar ventaja de la naturaleza. Este es el mensaje final de Lamp. Nos preguntamos qué hubiese pasado si María nunca le hubiera disparado a la cabra. Nosotros pensamos que ese fue el momento clave y que cambió el rumbo de esta historia. ¿Tienes alguna otra interpretación? No olvides dejarla en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.